Oye, oye Fernando, regresas de las Olimpiadas, no ganas medalla, te vas con main events, haces tu primera profesional y empieza una vida con tu primer pago, con tu bono, 250, pues ya cambia la vida, ya la vida se empieza a ver diferente, se mueve muy diferente. En esa edad me titulamos con mi mamá y dice, salte de mi casa. Y yo ya tenía a mi esposa embarazada de la edad de 15 años, y yo 17 y tuvimos a Junior cuando yo tenía 18 y ella tenía 15 años. Y bien bonito, me acuerdo cómo se fue ayer, que fui a rentar un apartamento cruzando la calle de la playa. Ahí estábamos y teníamos nuestro apartamentito y toda la comida llena, el refrigerador lleno de comida. Ya no había las carencias que luego en la familia pues se pasa, ¿no? Sí, claro. Oye, y pues ahí tu motivación, tu esposa, quiero pensar que cuando uno vive una vida de una forma que no es nada agradable, lo que decías de tu papá, de tu mamá, lógicamente me imagino que tu pensamiento era todo contrario a eso para tu esposa, tu hijo. Claro, yo no quise que mis hijos pasaran lo que yo pasé. Claro. ¿Y qué acciones tomaste para ser diferente? Pues, mira, tratar de ser el más mejor papá que no tuve. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo aprendí mucho de mi jefe, el señor Eduardo García, gracias a Dios, el señor me lo puso en mi camino y por él soy el hombre que yo soy ahora. Nunca, yo me acuerdo como si fuera ayer, desde Morro me decía, íbamos para Los Ángeles, para esparnear, íbamos, yo y Roby y él para eliminarse, y miraba a la gente, los viciosos ahí tirados en la calle, y me dice, mira, Fernando, nunca consumes una droga porque mira, como, 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 como acaban uno. Y por él, nunca en la vida he hecho una línea de cocaína, nunca en la vida. Fui alcohólico por buen rato en mi vida, pero gracias a Dios me lo quitó. Ya voy a, voy a diez años, es obvio, gracias al señor, en el primero de diciembre. Y pues, así es, así es uno cuando, cuando, cuando quiere llegar, le echa un chingo de ganas. Yo le eché un chingo de ganas desde el primer día que yo llegué al gimnasio. A la edad de dos años yo dije, no voy a hacer nada más en, 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 en ese, en la vida más que ser grande en el boxeo. Oye, pues empezaste ahí con Main Events y te empezaste a tener buenas peleas. Otro estaba aquí, tenía, pues, empezaron a poner, pues, administración, pero veo que te tocó uno de los peleadores, Luis Ramón, el Yoriboy Campas a tus pocas peleas. Y el setenta y ocho y uno. Setenta y dos, dos, güey. Setenta y dos y dos y sesenta y, sí, nada más que hacer algo así. Sí, tenía mucho en el boxeo, era fuerte. ¿Cómo viviste esa pelea? Pero mira, cuando, cuando, cuando le dije a mi jefe, señor, mira, él es tan sabio del boxeo. Dice, Fernando, yo le dije, mira, jefe, me están ofreciendo esta pelea contra el Yoriboy Campas. Dice, agárrala, Fernando. Fernando, el Yoriboy, él está, él nomás pone presión y está la toma de aco. Entra, recibe, chingadazo y medio, nomás para llegar a tratar de pegar sus golpes. Si tú boxeas, tú tienes inteligencia, boxeo, piernas, juventud, no te puede tocar este cabrón. Si lo boxeas, ganas la pelea. Si te quedas al toma de deca, es un pinche pelea de él. Eso es lo que él quiere. Tienes que boxear y vas a seguir boxeando. Y te voy a decir una cosa. Vas a boxear y lo vas a checar bien bonito con la inteligencia y él se va a rajar. Dije, ¿qué? ¿Por qué dice eso? Fernando, ¿sabes por qué? ¿Por qué dígame? Porque ya lo hizo una vez. Si lo hizo una vez, lo hace dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. No le importa a uno ya. Perdió la vergüenza. ¿Y qué pasó en la pelea? Lo mismo pasó en el round seis. Se rajó. Ahora, mira, yo hablo bien con Yoriboy, bueno, no hay ninguna, no hay ningún que nos miramos mal o que hablamos mal unos de otros, no, pero es la neta. Sí, son rivales lo que pasó, ¿no? No estoy diciendo una mentira lo que no pasó. No estoy hablando mal. Es más, el cuyo me cae muy bien. Sí, a todos los que me es el Yoriboy. Lo entrevisté hace poco, fíjate, y es un gran, un gran, un gran peleador, ¿no? Un gran campeón también. Y un gran campeón, humilde siempre, su forma de ser, su trato tranquilo. Estábamos hablando un poquito de Trinidad, y le digo, a ver, pues, y platícame cómo es la pelea. No, pues, lo agarré, el segundo round, primero, segundo round, le pegué. Y que luego, ¿qué pensaste cuando se cayó? No, déjate que pensé, se encabronó. Nomás le hice enojar. Porque dicen que se paró. Pero, no, es un buen amigo. Le mandamos un saludo al Yori. Oye. Saludos, Yori. Le ganaste en el séptimo round. O bueno, aquí dice eso. Se acabó el round y marcaron el séptimo. Se acabó el sexto. Bueno, este, esa fue, era un peleador duro. Él era, tuvo a Trinidad en el segundo round, en la lona. Parecía que iba a ganar esa pelea, y luego, bueno, pues, no le fue muy bien. Pero al final del día era un peleador muy experimentado, que tenía muchas peleas, muchos knockouts. Había enfrentado a lo mejorcito nacional. Y internacional, más o menos, pero era un peleador que tenía mucha experiencia. En 72 contra 14, dices. 14 peleadas. Estaba difícil. Estaba complicado. Oye, pero me quiero echar un poquito para atrás, porque estaba viendo que esa pelea era de título mundial. Tú eras el campeón. ¿Contra quién peleaste el título mundial? Contra él por Campas. ¿Esa fue la pelea de título? Sí, ese fue el título que fue el más joven de la historia del buceo, de 21 años, 5 días. ¿21 años, 5 días? 21 años, 5 días. Sí, 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 21 años, 5 días. No, no, 21 años, 5 días. Oye, sí, este, fuiste campeón mundial de los 21 años. Este, bueno, bien. Una muy buena pelea. Y luego, mira, fui de la FIP y luego fui de la asociación y luego del consejo me dieron mi tercer título porque me la debían. Yo peleé contra Javier Cassejejo y porque el Don King quiso que peleara contra Mayorga y no peleó con él, el consejo le quitó el cinto, pero ahora ya me lo dieron. Ya me lo dieron.